¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Bastray y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal de Sportmaníacos. En este caso, venimos para hablar de todas las novedades que trae el parche 12.11 de League of Legends, que acaba de salir prácticamente hace nada, las notas, hace un ratito. Y aquí venimos pues para descubrir un poquito qué trae esta nueva actualización del juego y qué se ha cambiado respecto al parche anterior. Recordemos que venimos del parche 12.10, uno en el cual ha habido un montón de cambios, sobre todo a la durabilidad del juego, han subido las vidas, han subido las resistencias y han subido las maduras y han bajado ciertos aspectos como las curas, los escudos o las heridas graves. Además de todos estos cambios que provocaron en todos los campeones, Riot poco a poco ha ido metiendo, ha ido tomando nota de estas actualizaciones y de qué ha quedado por detrás y qué ha quedado por delante. Ha recopilado un poquito todo y ha metido también muchas de estas nuevas novedades en este parche 12.11. Así que, sin más dilación, vamos allá con ellas. ¡Dentro vídeo! ¿Qué tal amigos? Pues ya tenemos aquí las notas del parche y vamos rápidamente con ellas. Vamos a repasar en este orden cronológico, primero los campeones y luego los sistemas o los ajustes en los objetos y en las diferentes runas del juego. Así que primero empezamos por los campeones y en este caso empezamos por los buffers, por eso las mejoras, que eso siempre nos gusta un poquito más que los nerfeos. Empezamos con alferios, el cual va a recibir un mayor crecimiento de la velocidad de ataque en su pasiva, aquí lo veis en los números, y también en la letalidad de su pasiva, la cual es algo que ya tenía en anterioridad y que es una de las cosas que le quitaron cuando empezaron a nefear el campeón poco después de su salida al estar demasiado roto. Luego, la Kaylin también va a recibir unas cuantas mejoras, por ejemplo, en el ratio AD de su Q de 130-190 a 125-205, es decir, un crecimiento mayor en sus últimas etapas. También va a gastar un poquito más de mana en compensación. También su E, la red, también va a tener un daño mayor de 70-230-280 y su enfriamiento va a ser un poquito más corto en sus últimas etapas. También tenemos la Irelia, la cual, cuidadito con este personaje que se puede ir de las manos, va a recibir una mejora de la cura de su Q de un 7 a un 11% a un 9, un 13%. Además, su E, es decir, el stun con las espadas, va a recibir una mejora en cuanto a su enfriamiento, el cual es menor, tanto al principio como al final de la partida, que se queda igual. Pero al principio, que es lo importante, se queda por debajo del tiempo actual. Gragas también es uno de esos personajes que hay que ir con cuidado, pero que también va a recibir ciertas mejoras en esta actualización. El ratio de su Q pasa de un 70-80%, su enfriamiento pasa de 11-7 a 16, y el enfriamiento de la E, el panzazo, pasa de 16-12 a 14-12. Es decir, también tardas menos en volver a tenerlo en las primeras etapas de la partida. Lee Sin, cuidado con este campeón, que ya sabemos lo que pasa, a la mínimo que le toquen algunas cosillas. Su A de base va a cambiar en dos puntos, de 66 a 68, tampoco debería ser la gran cosa, pero el daño de su Q sí que va a recibir cambios y es que va a ser ligeramente mejor. Va a pasar de tener 50 a 155, a 55, 155 puntos de daño. Así que, cuidadito con el early de Lee Sin, que podría darle un empujoncito para volver a meterlo de nuevo en este meta. Luego tenemos el Nunu, que es uno de esos personajes que a veces nos cuesta, a veces nos preguntamos si pueden llegar a salir. De momento, de momento van a mejorar sus curas, tanto a campeones rivales como a objetivos no campeones. Por ejemplo, en objetivos no campeones, su cura plana es igual, pero mejora por AP de un 70 a un 90% y mejora un 4% dependiendo de la vida base. En cuanto a la cura que recibe cuando muerde con la Q a campeones rivales, lo dicho, su cura base es la misma, pero el escalado pasa de un 42 a un 54 por AP y en lugar de ser otra vez por porcentaje de AP, 3,6 pasa al 6% de la vida máxima. Rakan también es de esos personajes que va a recibir una mejorita. En este cuanto, su cura de la Q va a pasar de 18-90 a 30-15, su W, el cual va a recibir un enfriamiento en todos sus niveles de 18-12 a 16-10 y el coste de su ECA que pasa de 60 a 100 a 40-60. Además, su escudo, una de las cosas que habían tocado en el parche anterior en todos los aspectos del juego, va a ser ligeramente mejor. De 35-135 a 50-150 puntos de escudo. Rise, cuidadito, lo echaba desde menos ese retoque a Rise de todas las temporadas, pues aquí está en esta mitad de temporada. El daño de su E va a pasar de 60 a 140, en este caso no se toca el daño base, al igual que hemos comentado, por ejemplo, con la Q de Nunu, pero sí que mejora por su AP de 30 a 35 de AP. Su bonus de mana se mantiene intacto en un 2%. En cambio, además, su enfriamiento, mejor dicho, su coste de mana es menor de 40-100, pasa a 35-75. Samira, otro de esos personajes que parecía olvidado y que parecía difícil que volviéramos a ver después de esos nerfs, poco después de su salida, también va a recibir una ligera mejora, su crecimiento de AD mejora a un 0,3 y además el daño de su Q por ratio de AD sube de 80-120 a 85, perdón, hasta 125%. Luego tenemos el Sailas, que es uno de esos campeones que habrá que ver si no acaba apareciendo gracias al nuevo meta de la durabilidad, las curas, las resistencias, etcétera, etcétera. De momento, la W que costa su mana pasa de 60-100 a 50-90 puntos. Luego, el AP ratio por el cual recibe la cura de su W mejora un 5%, de un 35 a un 40. Cuidado con este personaje que ya sabéis lo fácil que se puede ir de las manos. Y el enfriamiento de su W pasa de 13-6 a 12-6, un puntito en su primera etapa. Finalmente, el CD de la E pasa de 14-10 a 13-9 segundos. Finalmente, llegamos a los dos últimos personajes que van a recibir mejoras en este parche. Uno es Tankange, cuidadito con el Tankange, que también es uno de esos al que le cuesta poco de pasar de abajo a pasar a estar en el top de los standings. De momento, el daño on hit de su pasiva va a subir, no en cuanto a su daño plano, sino en porcentaje, que pasa de un 2,5 a un 4 de su vida base. La curación de su Q pasa de un 10-20 a un 10-30 y el escudo que recibe por su definitiva pasa de 500-900 a 650-950. Cuidado en estos primeros niveles porque el escudo de Tankange puede ser realmente problemático. Y finalmente, uno de los que más cambios recibe, por no decir el que más cambios, en este caso mejoras recibe, es Tarik, el cual va a recibir muchísimas, muchísimas actualizaciones y mejoras en sus escudos y en sus curas. Por ejemplo, en la cura que proporciona su Q por cada carga, que en este caso pasa de 25 a 25, no se mueve. Su porcentaje de AP es el mismo, pero pasa de curar por 0,7 de subido máxima a hacerlo por un 1%. Además, su Q deja de tener un coste de mana escalado y pasa a ser plano. Siempre va a costar 60 puntos en todos los niveles. El enfriamiento de la E también pasa de 17-13 a 15-11. Y finalmente, la duración de su stun, ese que ha dado siempre tantos memes y tanto punto de humor, pasará de 1,25 a 1,5 segundos. En cuanto a los nerfs, aparece una lista de campeones que estoy seguro que muchos estaréis de acuerdo en que se habían ido la mayoría un poquito a las manos con las actualizaciones llegadas con el 12.10. Por ejemplo, tenemos el Brand, el cual va a ejercer menos daño por quemación por parte de su pasiva, tanto el daño que hace por ti como el daño que hace por detonación respecto a la vida máxima del rival. Luego tenemos la WEN, la cual se va a ver perjudicada porque su armadura y su resistencia mágica adicional recibida por la W va a ser ahora escalonada. Pasa de un valor fijo de 20 a 12 a escalonadamente ser 20. Por lo tanto, va a acabar igual, pero de primeras en los primeros traders va a ser peor. Y su W va a ser ligeramente, o va a costar un poco más de tiempo que vuelva. Además, el enfriamiento de su E pasará de un 60 a un 50%. Luego, el conmau también va a recibir ligeros nerfs porque es uno de esos azcarris que ha destacado enormemente con este parche. Por ejemplo, el cómo destruye la armadura y la resistencia mágica rival pasa de un 25,33% a un 23,31%. El ataque, perdón, la velocidad de ataque adicional que recibe mediante la pasiva de su cupa sea de 15,35% a 10,30%. Y el porcentaje de daño que hace con su W pasa de 3,6% a 3,7%. Con la Lilia también, la cual va a reducir su vida base y su daño de la pasiva va a ser ligeramente inferior. Pues el daño plano es el mismo, o el porcentaje plano es el mismo, pero su porcentaje por cada 100 de AP es ligeramente inferior. Maestro Yi también va a ver empeorada su vida base. Y además, el daño verdadero que hace con su E, que pasa de 3,62% a 3,50% y en compensación su escalado por AD adicional es el mismo, un 35%. Rengar también va a ser tocado en cuanto a sus puntos de vida y el enfriamiento de su definitiva es 20 segundos más alta en los últimos niveles. Senna, que es uno de sus campeones que también siempre crea polémica, ahora está muy rota, ahora no, ahora se juega con recolectar almas, ahora sin recolectar almas. En este caso parece que Rayo quiere que se vuelva a jugar recolectando armas, pues va a hacer que el ratio de porcentaje por el cual los minions que mata Senna dejen alma va a subir enormemente de un 2,166% a 8,33% y en compensación la duración del slow de su Q pasa de 2 a 1 y 2 segundos, es decir, de manera escalonada y el slow que provoca es un 5% peor, de 20 a 15%. El Kane asesino, el Kane rojo también es uno de esos personajes que se había ido un poquito, un poquito de las manos con el hecho de que se alargaran las partidas. En este caso el porcentaje de daño AD de su Q no cambia en cuanto a plano, pero sí que crece un poco su crecimiento por cada 100 de AD que pasa de 5,5 a 5%. El Swain, desde luego uno de esos campeones que había que tocar por algún lado porque no había manera de conseguir que no estuviera roto porque todo el mundo decía que el Swain era el mejor campeón del juego. Por ejemplo, la cura de su pasiva pasa de 3,5 a 7 a 3,6, el daño de su W también baja en los últimos niveles y su escalonado por porcentaje de AP pasa de un 70 a un 55% y los tics por los cuales se cura gracias a su definitiva pasan de 15,45 a 15,40 de daño y pasan de escalar por un más 20% de AP a un más 18% de AP. Luego, la talilla, otro de los personajes que también se había ido un poquito, un poquito, un poquito de las manos pasa de ejercer, eso sí, de 100 a 150% de daño a los monstruos. Cuidado porque a lo mejor Riot está interesado en que también se pueda jugar en jungla y le trastocan una cosita de la AR la cual le quitan el caso de que no pueda ejercer la AR o no pueda castear la AR si ha recibido daño durante una ventana de X tiempo. Finalmente, los últimos cambios son el Veigar, el cual también va a recibir una reducción o un aumento, mejor dicho, en el CD de la E de 20 a 12 segundos a 20,14 y el Bukon que también va a recibir cambios en el CD de su W, es decir, la copia de 20 a 12 segundos a 22,12 segundos y también al daño verdadero que ejercen sus golpes de la E a los monstruos de la jungla de 180 a 160%. Algunos cambios que también ha introducido Riot que no están en estos, no están en estas otras, pero sí están en las notas finales del parche son a Tryndamere y a Chinzau. A Chinzau hacen que la cura, cuidadito de su Q, aumente con la partida, cuidadito con eso, y que el cooldown de su definitiva se reduce. Y al Chinzau, uno de esos que parecía perder un poquito su papel de importancia con el nuevo meta, parece que también le intentan hacer volver un poquito a él mediante un aumento del daño que hace con su W, pero en compensación pasa a tener un coste de mana escalonado y no fijo y en compensación su cura de AD mediante la pasiva es ligeramente peor. Dentro del apartado de los ajustes tenemos a Fizz, Olaf, Sona y Zeri. Por parte de Fizz su crecimiento de mana sube y también su crecimiento de vida, cuidadito porque con estas estadísticas actuales del juego quizá Fizz podría ser uno de esos campeones que aparezca en el meta. Olaf, por supuesto, uno de esos campeones que también había salido muy, muy, muy beneficiado por el meta. En este caso tenemos la armadura y la Magic Resist de su definitiva de 10.40 a 10.30, el cooldown de su W de 10 segundos a 16.12, el daño base de su Q de 60.260 a 70.270 y que el CD mínimo pasa de 3 segundos a 2.5 en cuanto un poquito al placebo y el máximo de su pasiva pasa de 22.5 a 30%. Sona también va a haber retocados o va a haber reajustados los daños de su W ahora que esta va por el poder de escudo y luego los cambios a Zeri, que ya parece que no saben cómo tener que rematar con este campeón. Le han vuelto a tocar cositas, le han vuelto a tocar cositas en su kit y ahora un poquito así a resumen, el campeón pega un poquito más, tiene más ratio de AD, tiene más crecimiento de AD en su Q, por ejemplo, en su Q cargada también, pero también lo tendrá en su W, la cual por ejemplo ahora ejerce un daño crítico cuando atraviesa muros, pero en compensación, por ejemplo, tiene más CDs, tiene un poquito menos de slow y, por ejemplo, la Q pasa de no tener esa capacidad de provocar slow en los enemigos. Tampoco o también se van a ver cambiado su E y su R, ya que van a cambiar por el cambio crítico y el cooldown, por ejemplo, de su E y, por ejemplo, la R va a pasar a ejercer más stacks por campeón golpeado mediante la explosión, pero cada stack va a dar menos porcentaje de movilidad. Por lo tanto, un campeón que pegue más, pero que reciba más penalización al moverse menos. Por lo que representa los nerfs, tenemos en este caso campeones que han sido bastante destacados durante este transcurso del parche 12.10. Tenemos algunos con ligeros nerfs, por ejemplo, la ulti de Rengar con unos cuantos segundos más, el daño verdadero de Maestro G de manera plana pega un poquito menos, menos el porcentaje de vida por cada 100 de AP por el que pega Lilia mediante su pasiva es un 0,3%, pero cambios bastante pequeñitos en estos casos tan concretos, además de unas penalizaciones en cuanto a sus puntos de vida base. También el CD de la cárcel de Veigar de 2012 a 2014, pero aquí claramente quedan señalados unos cuantos campeones por parte de Riot, los cuales habían quedado bastante destacados con las mejoras del parche 12.10. Por ejemplo, la Gwen, la cual va a recibir menos armadura adicional y menos resistencia mágica adicional mediante su W. También va a tener un poquito más de castigo en el porcentaje que obtiene de vuelta mediante su E. Luego, por ejemplo, también la velocidad de ataque adicional de la Q de Kog'Maw, más el porcentaje por el que rompe tanto la armadura como la resistencia mágica mediante su Q. Ambos también van a ser nerfeados mediante los valores que veis en pantalla y el daño porcentual que va a hacer mediante su W va a ser ligeramente inferior. Uno de los cambios más sonados es el de Senna, que puede ser otra vez ese carry que se convierta en un farmer, porque, por ejemplo, su ratio de drop de alma va a aumentar exponencialmente, porque va a pasar de un 2,166 a un 8,33%. Cuidado, cuidado, cuidado porque la podríamos ver como tiradora de nuevo en cuanto en su variante de farmear minions. Luego, el slow en compensación, el slow que mete su Q y su duración son ligeramente inferiores. Otros cambios que también son importantes, pues por supuesto también el de Swain, que había quedado claramente señalado como prácticamente el mejor campeón del juego y obviamente aquí hay que tocarle varias cosas. Por ejemplo, el porcentaje por el que se cura mediante su pasiva es porcentualmente peor, el daño de su W de manera plana es peor y en crecimiento también es peor en cuanto a porcentaje y los ticks de cura que se mete mediante su definitiva ejercen menos daño o se curan menos, mejor dicho, y el porcentaje por el cual aumentan de nivel también es peor. Luego también tenemos cambios de manera un poquito más notable como podría ser, por ejemplo, el bucón el cual recibe cambios en su W, la cual va a tener un CD ligeramente mayor y su daño a monstruos de la jungla pasa de un 180 a un 160%. Finalmente tenemos los ajustes a los campeones, los cuales tenemos a Fizz, Sona, Olaf y Zeri, aunque también tenemos al Tryndamere y al Xin Zhao, que no aparecen en estas notas, pero sí aparecen en las notas finales del juego. Recordemos que se va a curar más Tryndamere con su Q y tendrá un enfriamiento menor en cuanto a su definitiva y Zeri Zhao también se curará un poquito menos mediante su pasiva, pero su W va a pegar más en porcentaje de crecimiento de AD. Finalmente, con Fizz tenemos un aumento de su vida y de su mana en los valores que vemos en pantalla. La Sona también va a recibir un límite de daño de su W, pues ahora funciona mediante daño de escudo, que es una cosa que había quedado trastocada por los cambios del parche anterior. Y luego tenemos dos campeones que cambian bastante. Como no, tenemos más cambios a Zeri, la cual en este caso va a recibir cambios en su kit entero. Va a pegar más con su Q, aunque no aplicará el slow del ataque cargado. Su W será capaz de atravesar muros y hacerlo de manera crítica si golpea a un campeón, pero el slow va a ser menor. También se va a mover o va a recibir menos porcentaje de crítico mediante la E. Y luego finalmente su definitiva va a aplicar más marcas por campeón acertado mediante la explosión, pero cada marca otorgará menos velocidad y menos bonus. Y finalmente, Olaf, uno de los campeones que había sido tan comentado mediante los cambios del último parche, va a recibir cambios prácticamente en todos los sentidos. Por ejemplo, en el límite del valor máximo de su pasiva, de 22,5-30%, al daño base de su Q, el cual va a ser ligeramente superior, pero con un CD mínimo también inferior. Y en compensación va a recibir más enfriamiento, un poquito más, en su W. Y finalmente, menos resistencias y armaduras en su definitiva. Finalmente, llegamos al apartado de los nerfs y a los ajustes de los objetos o de los sistemas de juego. En este caso, uno de los más comentados, el cambio al daño de las torretas de nivel 1, el cual se había creado la sensación general de que era muy, muy, muy alto y que por tanto va a recibir un nerfeo en cuanto a su daño base. Luego, por ejemplo, nerfs que pueden cambiar cositas del meta, como por ejemplo este nerfeo a la Everfrost, a la escarcha eterna, la cual va a haber reducida un medio segundo la duración de su pasiva. También el daño por burst o por quemación, mejor dicho, por quemadura del Liandry. También el Remaker, 10 puntos menos de daño. El siguiente cambio que veíamos en estos apuntes, que es a la aguja sombría, este también es uno de los cambios que de momento Riot va a eliminar. Está en estas notas, pero no están en las notas definitivas del parche, la cual no os podemos enseñar, así que nos basamos en estas que aparecieron la semana pasada por parte del equipo de desarrollo. Los cambios, lo dicho, a la aguja sombría no van a estar de momento en este parche. Quizás es probable que lo pasen, como en otros cambios, al parche siguiente, al 12-12 o algún microparche que pueda llegar más adelante. También cooldown a las Faucers de Malmortius, también en la curación por AD de la muerte y el Lethal Tempo, que era una de estas runas que se habían visto tan beneficiadas por los AD Carries. Esto es cambio de bonus velocidad de ataque por stack. También va a ser eliminada de momento. Quizás llega también en el 12-12 o en un 12.11b que pudiese aparecer. Este es otro de los cambios que va a quedar fuera de la lista, así que este que veis en pantalla lo podéis eliminar de vuestras cabezas. Finalmente sí que va a recibir un nerfeo el Mata Krakens y es que su daño verdadero va a recibir una penalización de 10 puntos y un crecimiento de AD un 5% inferior. Y finalmente, uno de los sistemas que más había quedado un poquito en el aire, que eran las heridas graves, también va a recibir varios ajustes. De momento van a ser peores, 30, 50, 25, 40%, pero los objetos que las provocan sí que han salido beneficiados. La malla de espinas, el chaleco de zarzas, que ya veis cómo ejercen más daño mediante los tics que ejercen o mediante esas zarzas que las componen. También el Relicalio Mortal requiere de un ataque básico menos para activar esas heridas graves mejoradas y luego tenemos el resto de objetos que las provocan con mejores estadísticas. El Morelon Omicron, la llamada del verdugo, el putrificador químico, el Orbedo de Olvido, el Morelon Omicron. Ya veis que son tanto los objetos finales como los objetos a partir de los cuales se hacen. En este caso tienen 10 puntos, 5 puntos, 15 puntos, más de AP o de AD y algunos como la Mecano Espada. Y el Morelon Omicron tiene más vida base o más Ability Heist. Y hasta aquí, amigos, vendrían los cambios más importantes que llegan al juego con esta actualización, con el 12.11 que entra esta misma semana y las cuales ya podéis acceder a sus notas finales en la página web de Riot Games y de LoLs. Finalmente, juntamente con estos cambios, lo más significante es, por supuesto, la llegada de Velvet, la nueva campeona, que ya veremos todos los cambios que desemboca dentro del juego y también la llegada de la línea de skins de Canción del Océano. Esto es todo por nuestra parte. Nos vemos en el siguiente vídeo analizando el siguiente parche. Si os ha gustado, ya lo sabéis. Danos un buen like, danos un buen sub y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!